gente hoy les vengo a traer un launch pool pero de vitro acá en vitro ok también se puede generar bastante dinero que es un launch pool bien un launch es una plataforma gratuita donde los usuarios apuestan y ganan tokens populares o recién listados simplemente apuesta tokens designados en el grupo de forma gratuita y es elegible como participar y nada lo primero deben completar la verificación que voy a tener una cuenta acá en vitro si no la tiene lejos linda con la descripción y hoy hay dos formas de participar en estos queridos launch pool ok la primera es con usted o básicamente te vas a depositar un set en la plataforma y básicamente vas a poder hacer staking comentó ya que a un día y una hora para poder hacer staking obviamente necesitar más atentos porque esto sale constantemente y mientras más tiempo aprovechen o entren más beneficios van a tener acá estamos llevando un poquito tarde pero todavía se pueden sacar bastante tokens como en la gente ya ha apostado bastante incluso diría que con un cd te te rinde mejor porque no estás arreglando mucho al tener una moneda estable o básicamente hacia acá clic puedes hacer staking y vas a poner la cantidad de usos de que vos tengas y le vas a dar al botón de este es sumamente fácil de participar ya saben los lanzpull no son muy difíciles por otro lado tenemos también la piscina de dos que éste si va a durar casi tres días más de que también este vídeo y lo mismo tienen que tener depositado el token dogs que ha salido muy pero que muy viral en las últimas semanas y donde obviamente si ustedes ponen su token dogs van a poder participar le dan a la cantidad máxima la cantidad que quieran de dogs y le dan hacer staking es la otra forma de poder participar en el launch pool de vitru con obviamente para formar tokens hamster que es el token este que todo el mundo está hablando y que próximamente va a cotizar en todos lados entonces nada es una gran oportunidad para formar algo de tokens para sacarle la posibilidad de este launch pool y nada yo recomendaría que lo hagan un cd para no tener el miedo de que la moneda dogs vaya fluctuando y cambiando de precio y no perdamos dinero lo que queremos acá es ganar dinero así que nada aprovechen este launch pool de vitru y estén atentos porque todo lo que se regente con este link próximamente van a tener muchos beneficios